Víctimas de conflicto armado en Nariño recibieron las cartas de indemnización que se encontraban pendientes de legalización por la unidad territorial. La unidad territorial de víctimas en Nariño realizó la entrega de las cartas de indemnización administrativa para varias familias en esta región del país. Estamos en la ciudad de Pasto donde dimos inicio a la jornada de entrega de cartas de indemnización administrativa, 194 cartas que serán entregadas en esta jornada por recursos superiores a los 1.160 millones de pesos y de los cuales 83 cartas de indemnización administrativa corresponden a encargos fiduciarios. Esta figura que hemos utilizado en la unidad para las víctimas para asegurar los recursos de esos menores de edad a quienes en otras vigencias se les hace la asignación de su indemnización administrativa que quedan en esa figura y una vez cumplen su mayoría de edad se activan estos recursos y ellos pueden disponer. Por eso en esta jornada nos acompaña la Universidad de Nariño y nos acompaña la Universidad Minuto de Dios con sus ofertas institucionales para el acceso de estos jóvenes víctimas a la educación superior. Esperamos que ellos quienes reciben esos recursos continúen con el mejoramiento de sus proyectos de vida y especialmente los jóvenes con el acceso a la educación superior. Así trabajando de la mano de las diferentes universidades del departamento seguimos trabajando unidos por las víctimas del conflicto armado. Durante los últimos meses la unidad ha recibido cientos de solicitudes de reparación integral de víctimas del conflicto armado con resultados importantes y nuevas asistencias en zonas remotas con afectación directa después de varios años de reclamaciones. ¡Gracias!